y ustedes se preguntarán cómo lo hice pues aquí les enseño les voy a mostrar cómo me hice millonaria aquí en el tamagotchi como pueden ver casi casi tengo la cantidad máxima de gochi points que es la moneda de tamagotchi del mundo tamagotchi y es 99.999 gochi points que puedes tener en total máximo y eso lo logré gracias a un glitch en el juego si ustedes aún no han actualizado su tamagotchi sino que lo tienen de fábrica van a tener el glitch si ustedes ya lo actualizaron ellos parchearon el glitch y ya no va a ser posible este hacer el truco bueno que realmente no es ningún truco pero se los voy a mostrar vamos a ir a el arcade que es donde jugamos y el glitch está en el juego de fat food que es el de las hamburguesas entonces ahí vamos a jugar el jueguito y no hay nada en particular solo vamos a jugar el jueguito ok una vez que ya hayamos tenido el score perfecto que son 10 puntos vamos a notar que el muñequito nos va a dar 300 gochi points ok pero cuando nos salimos de el juego y revisamos el dinero que tenemos si hacemos la matemática se van a dar cuenta de que el muñequito en realidad nos dio 600 gochi points en vez de 300 gochi points entonces vamos a comprobar eso déjenme sacar aquí la calculadora y vamos a ver cuántos tengo ahorita tengo 99 mil 519 gochi points entonces vamos a salirnos y vamos a irnos de nuevo al arcade y vamos a jugar el juego de las hamburguesas entonces esto se tarda un montón en encargar de verdad me encantaría que fuese más rápido ok ok entonces el muñequito aquí nos va a indicar que ganamos el máximo porque tuvimos perfect score y nos va a dar 300 gochipoints pero cuando nos salimos del arcade y revisamos nuestro balance vamos a ver que ahora tengo el máximo de gochipoints porque si sumamos 99.519 que era lo que tenía más 600 que fue lo que gané del juego ahora vamos a tener 100.119 pero no puedo tener 100.119 porque el máximo es 99.999 pero ustedes me entienden gané más de 300 gochipoints gané 600 gochipoints entonces chicos si ustedes no han actualizado su tamagotchi todavía aún van a tener el glitch ok y van a poder pues este tener dinero más fácilmente sin necesidad de jugar tantas veces este nada no funciona este con el juego de la hamburguesa del fat food todavía ellos ya parchearon ya parchearon el glitch así que si ya actualizan su tamagotchi pues ya no va a servir pero no funciona con ninguno de los otros dos juegos ni con el de bailar ni con el de se me olvidó cuál es el otro juego que nunca el juego al de la mejor foto el único que juego es el juego de la hamburguesa así que bueno chicos eso es todo así es como gané mucho dinero jugando el juego de la hamburguesa y ahora tengo muchos gochipoints pero eso ya se va a acabar porque voy a actualizar mi tamagotchi porque es recomendable hacerlo ellos mejoraron bastantes cosas así que lo voy a actualizar y ya no voy a poder ganar 688 con el juego de la hamburguesa pero bueno está bien no pasa nada bye chicos ¡Gracias!